Música Cada vez que el caballo sume su costilla él me va a aflojar más el cuello y el hombro Hay unas bases fundamentales que se le dan a los caballos Esas bases hacen que el caballo fluya en cualquier disciplina y es importante que el caballo las tenga que un entrenador se las transmita y así mismo la persona que vaya a disfrutar su caballo la aprenda porque son los comandos y las órdenes que le ayudan a un caballo a fluir a desempeñarse y a tener un muy buen nivel deportivo Música 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 Música